Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Dinero Fácil. Hoy les traigo otro video de lo que sería Neobux. Como ven en el video anterior, alquilamos referidos, alquilamos 5 referidos por 1 dólar. Y bueno, vamos a ver al día de hoy, más o menos hace 5 días los alquilamos. Y vamos a ver como está el día de hoy, 18 de junio. Vamos a entrar a Neobux. Y bueno, vamos a ver primero y principal que tenemos más dólares. ¿Por qué? Porque si bien nos estuvieron dando los referidos un poco de dinero, no es solamente los referidos, sino que nosotros hicimos encuestas que nos saltan acá, muy fáciles, muy sencillas, de más o menos 10 minutos. Y bueno, conseguimos 3 dólares con 47. Ya podemos retirar el pago, pero nosotros vamos a usar esta cuenta. Miren acá, podemos retirar el pago tranquilamente. Pero nosotros vamos a usar este dinero para mejorar los referidos, para alquilar más, para poder extenderles el plazo a algunos, etc. O sea, vamos a usar la plata para mejorar la cuenta en vez de para retirar el pago. Porque a largo plazo nos va a dar más beneficio. Vamos a entrar acá, a donde tenemos referidos alquilados. Y vamos a ver la tabla. Los que están en rojo son los que tienen un peor desempeño. Los que están en amarillo son los que están más o menos en el promedio. Y los que están en verde son los que están sobre el promedio. Bueno, vamos a ver primero y principal que tenemos uno en rojo acá. El último clic fue hace dos días. O sea, los clics son estos anuncios que nosotros vemos acá. Por ejemplo, yo soy el referido de alguien. Y vamos a ver este amarillo. Cuando yo estoy viendo este amarillo, a la persona que yo soy referida, o sea, mi superior, yo miro este anuncio y a él le cuenta una comisión. O sea, a él le van 0,005. 0,005, sí, exactamente. Entonces, por cada cuatro anuncios que yo mire de esos naranjas, o sea, los cuatro diarios, a él le voy a brindar dos centavos de dólar. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos muchos de estos referidos, nosotros vamos a poder hacer un ingreso bastante grande. Supongamos que tenemos 100, pero todo eso 100, por ejemplo, vamos a ver, 100 referidos prácticamente activos. Vamos a multiplicarlo por 0,02 centavos. Y vamos a ver que sacamos dos dólares por día. Y lo multiplicamos por los 30 días, ya que son activos, vamos a tener 60 dólares mensuales. 60 dólares por la cantidad de pesos argentinos, para el que es argentino, 2,700 pesos. Vamos a sacar 2,700 pesos solamente por entrar y ver cuatro anuncios. Porque si nosotros no vemos esos cuatro anuncios, los referidos alquilados que nosotros tenemos, o los directos, no nos van a dar la ganancia. Entonces, tenemos que entrar todos los días y dar esos cuatro clics naranjas para que nos paguen. Como ven acá, yo di todos los días mis clics. Y gracias a eso, mis referidos están pagándome. Bueno, vemos que este dio cuatro. Este también no hace clics hace dos días, pero por lo menos dio ocho veces. Este dio ayer 12. Este hace bastante que no da clics hace cuatro días. Pero me dio 19. Así que más o menos compensa. Hace una semana los tengo a estos referidos. Ven que dice, generalmente te dan 30 días, ya tengo 23. Y este dio clic hoy y tiene 16. Este, la verdad que va bastante bien. Está dando casi todos los días. Y bueno, un dólar nos salieron estos cinco referidos durante un mes. Vamos a ver cuánto vamos recuperando del capital. Si tenemos 19 más 12 más 8 más 4 más 16. Tenemos 59 clics que dieron nuestros referidos. Cada clic que nos dan es 0,005 centavos de dólar. Ponemos igual y vemos que vamos recuperando 29 centavos con 5. La verdad que no está bastante mal. Si en una semana sacamos esto, supongamos que las otras cuatro semanas van a ser iguales. Puede que sí o puede que no. Vamos a multiplicarlo por cuatro. Y vemos que tenemos 1,18. Tenemos una rentabilidad del 18% en dólares. Es muy alto eso. Por lo tanto yo creo que va a bajar un poco más. Recuerden que todas las inversiones en dólar prácticamente te están dando entre un... 1,50% a un 6%. Y tener un 18 es demasiado. Imaginémonos que pongamos 100 dólares y en un mes tenemos 118. Sería demasiado. Es mucho, gente. Supongamos que ponemos 1000 dólares y en un mes tenemos 1180. Es muy alto, entonces no se puede. Va a tener que bajar esto. Va a tener que bajar. No queda otra. Porque si nos diera esta rentabilidad pondríamos todos nuestros ahorros en esta página. Y no creo que sea así. Así que bueno, va a bajar un poco. Yo igual les voy a traer cada semana actualizado cuánto van dando. Con que recupere un dólar. Va a estar neutro. Y si pasamos el dólar va a ser ganancia. Ahora, vamos a ver esto. Yo selecciono por ejemplo este referido que está haciendo clics muy mal. Tenemos la opción de reciclarlo. Ponemos deseo reciclarlo y tenemos que pagar 7 centavos de dólar. Que se va a sumar al gasto extra. Entonces tendremos que recuperar 1 dólar con 7. Yo no quiero hacer eso. O podemos gastar 93 puntos. Los puntos los ganamos viendo estos anuncios. Yo tengo algo de 400 puntos por ahí. Podemos restarlo del saldo principal o de los puntos. Yo ahora no lo voy a reciclar. Pero quiero darle un par de días más. Y si la verdad que está muy mal lo reciclo. Vamos a darle 2 días más. Después tenemos extenderlos. Por ejemplo, este me gustó este que está acá. Vamos a extenderlo un poco más. Y vemos que si lo extendemos por 30 días más. Tenemos un 5% de descuento. Por ejemplo. Cada uno valdría 20 centavos. 20 centavos, disculpen. Vemos que acá pasan a valer 19 centavos. Si al referido nos gusta cómo está actuando. Vamos a extenderlo a mayor plazo. Mayor descuento. Pero recuerden que tenemos que cumplir todos los días. Para que más o menos nos vaya devolviendo el dinero. Entonces, por ejemplo. Si lo ponemos a 240 días. Tengan en cuenta que van a tener que estar entrando en la web. A ver los 4 anuncios naranja. Durante esos 240 días. Van a tener un 30% del descuento. Es muy alto. Por lo tanto. El referido va a tener que ser menos malo. Para poder recuperar esa ganancia. Y para tener más ganancia. Ahí ya aprendimos cómo reciclarlo. Y cómo extenderlo. Bueno gente. Tenemos 3 con 21. Esto se nos habilita. Hoy. A las 2. Así que bueno. No sé si comprar más. Primero quiero ver qué tal estos 5 referidos. La semana que viene. Ya vamos a ver. Vamos a empezar a reciclar. Vamos a empezar a extender algunos. Pero bueno. Ya se van dando una idea. En una semana. En menos de una semana. Recuperamos 30 centavos de un dólar. Así que bueno. Va bastante bien. Espero que nos dejen mucha ganancia. Y poder hacer crecer esto. Bastante rápido. Si Dios quiere. Mientras lo vamos complementando. Con algunas encuestas. Así conseguimos un cobro bastante alto. El enlace de Neobux. Si quieren ser mis referidos. Van a estar en la descripción. Si son mis referidos. Me pueden hacer preguntas. Y si no también. Pero si son mis referidos. Les voy a dedicar un poco más de tiempo. Porque me van a preguntar un montón de cosas de Neobux. Pero igual. Si no. Yo quédense tranquilos. Que les comento las dudas. Y se las respondo. Me las dejan en la sección de comentarios. Y yo respondo las dudas. Lo más rápido posible. Si les gustó el video. Dejen su me gusta. Y si les gusta este tipo de contenidos. O todo lo que sea. Sobre economía y finanzas. Suscríbanse. En el canal de Dinero Fácil. Que estoy subiendo un video. Todos los días. Hasta luego.